El pago de los medicamentos hospitalarios, más de 150 medicamentos que tratan de luchar contra enfermedades como el cáncer de mama, el cáncer de riñón, los tumores cerebrales, la leucemia, la artritis, la esclerosis, la hepatitis C, medidas inhumanas donde las haya. El gobierno de Extremadura, a diferencia de otros gobiernos, de otras comunidades autónomas, ha dicho que apoya este copago hospitalario. Hay otras comunidades autónomas que se han desmarcado y han dicho que no les parece bien y que querrán desmarcarse. El gobierno del señor Monago ha dicho que le parece adecuado, en manos, en boca de su consejero de Salud y Políticas Sociales, que este copago se realice en los hospitales de Extremadura. Hago una petición, hago una petición al señor Rajó y al señor Monago a que pasen personalmente por los hospitales extremeños. Que tengan el valor, el coraje de decirle cara a cara a cualquier enfermo de cáncer, a cualquier enfermo de hepatitis, a cualquier persona que pueda ser perjudicada por este copago. Pero, insisto, que vayan al hospital San Pedro de Alcántara, que vayan al hospital Infanta Cristina y cara a cara le digan a los enfermos, si tienen el valor y el coraje, que a partir de hoy lo que antes no tenían que pagar, a partir de hoy van a tener la obligación de pagarles si quieren seguir con ese tratamiento médico. Porque aquellas cosas que no somos capaces de decir cara a cara son aquellas cosas de las que nos podemos sentir avergonzados. Y yo creo que esta medida es una de las medidas que pasarán a la historia por la que un gobierno no se sintió avergonzado en una sociedad que estaba necesitando y que necesita de gobiernos que velen por las personas más necesitadas. Y, sin lugar a dudas, los enfermos lo son.